Manzanilla, bienvenido a Oso de Colombia, ¿cómo vas? Bien por aquí, gracias por la entrevista, amigo. Bueno, se viene un reto este 13 de julio, una pelea que se había cancelado con un rival que supuestamente no quiso y que supuestamente Stevenson hacese la prueba de antidoping. Socarra se hizo a un lado. Cuéntanos un poco cómo se siente ahora pelear con este Stevenson. No, bueno, yo contento con la oportunidad que me están dando y sabemos que es un rival escurridizo, es un rival zurdo, fuerte, pero bueno, nada, estoy acostumbrado a pelear con esos rivales, estoy acostumbrado a pelear fuera de casa, casi todas mis peleas han sido fuera de Venezuela. Eso no me va a afectar mi experiencia arriba de rinja, todo sabe que le va a pasar factura a ese muchacho en ese momento. Manzanilla, un boxeador que comparan hasta con Floyd Mayweather. O sea, una pelea, va a ser una pelea dura, una pelea donde uno dice, llevan a este muchacho a un escalafón para que supuestamente en cualquier momento va a ser campeón mundial y tú vas quizás de pronto a poder quitar esa racha que ese muchacho tiene. Bueno, sí, dicen que es el sucesor de Fortnite Mayweather, pero como te digo, no le tengo miedo a ese boxeador. Es un muchacho que tiene 21 años, tampoco lo ya me desprecian, sabemos que es buenísimo, pero como te digo, no le tengo miedo. Ese muchacho se me descuida y lo engancha, se puede caer. Estamos peleando una edición arriba de la mía, yo peleo en la 122, vamos para la 126, voy a subir el ring, créeme más fuerte, más fuerte y bueno, nada, esperando ese momento, esperando nada más, vamos a ir fuerte, vamos a ir bien preparados y que gane el mejor. Tiene un estilo de ese estilo y que, el estilo ese que incomoda bastante a un rival que sabemos que tú te entregas siempre en el cuadrilátero, ¿qué están haciendo ustedes en el gimnasio para poder contrarrestar eso? Que saben que es una gran oportunidad, yo creo que es una oportunidad más que un título mundial. Sí, es una gran oportunidad, por eso que te digo, estamos entrenando bien, estamos guanteando con surdos, estamos trabajándole los pasos que tenemos que cortarle, porque sabemos que es un muchacho que pega y se va, se mueve muchísimo, pero créeme que yo no voy a hacer presa fácil para él, yo no le voy a complicar la vida a ese hombre. Manzanilla, ya peleaste por título mundial, ahora vas a ir a Estados Unidos a enfrentar tu segunda pelea, ¿no? Sí, mi segunda pelea. Segunda pelea. Yago, la primera pelea, gustaste, quizás de pronto este rival lo pases, ¿qué viene? O sea, ¿qué pelea? ¿Cómo cuando te dijeron la pelea? No, bueno, cuando me llamaron y me dieron lo de la pelea, me pareció bien, como te digo, es una visión más arriba de la mía, pero voy a subirme arriba del ritmo más fuerte todavía. Con más pegadas. Sí, con más pegadas, sí. Y bueno, nada, como te digo, esperando y preparándonos para la pelea. ¡Gracias! ¡Gracias!